Bueno, buenos días, José Félix. Yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias por aceptarnos hoy esta entrevista para nuestro medio. Bueno, buenos días y gracias a vosotros por permitirme, en fin, hablar un poco de todas estas cuestiones que tanto nos interesan a todos. Cierto, José Félix. Bueno, hoy, en la entrevista de la semana, inexclusiva para Legal Blockchain Zaragoza, que se celebra este 29 de septiembre en Zaragoza, tenemos a José Félix Muñoz Soros. José Félix es investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo, ARAID, y desarrolla su labor en el Laboratorio Jurídico Empresarial de la Universidad de Zaragoza, en lo que es la UNIZAR. Investigador responsable en más de 40 proyectos y contratos de investigación sobre informática y derecho al ámbito europeo, tanto nacional como autonómico, y ha participado en otros tantos como investigador colaborador. Entre sus proyectos más recientes se encuentra Vida a la CIP, que es un análisis mediante Big Data de la argumentación jurídica contenida en las resoluciones de la jurisdicción civil en Aragón. Bueno, José Félix, llevas tiempo involucrado en el ecosistema de la inteligencia artificial y de la criptografía, que hemos estado hablando un poco fuera de cámara, pero a mí me gustaría que nos contaras cómo y por qué te involucras en la inteligencia artificial, en la criptografía. Bueno, yo llevo ya una trayectoria bastante larga, me he dedicado siempre a lo que es informática y derecho, y claro, es una materia que ha evolucionado muchísimo, como todo, en la informática. Entonces, ya desde hace un tiempo estoy centrando sobre todo mi trabajo en las aplicaciones de la inteligencia artificial al ámbito jurídico, pero en los años anteriores trabajé durante mucho tiempo y muy a fondo en todo lo que fue la implementación de la firma electrónica, y eso hizo que me familiarizara mucho con la criptografía de clave pública y toda esta tecnología que al fin y al cabo es la que está detrás del blockchain. Entonces, eso me permitió cuando apareció el blockchain, pues rápidamente, por decirlo de alguna forma, pues comprender cuál es su filosofía de funcionamiento. Y, bueno, he hecho algún proyecto, algún proyecto en materia de participado, mejor dicho, en algún proyecto en registro distribuido, el más importante, pues el proyecto que promovió el gobierno de Aragón para realizar las licitaciones utilizando registro distribuido, un proyecto de hace un par de años. La verdad que ha sido una buena introducción, ¿no? Y muchas personas piensan que la tecnología de blockchain, que la tecnología de la criptografía es moderna, pero no es nada cierto, ¿no? Según tú nos has comentado, bueno, y según dice la historia, es una tecnología que ya es bastante antigua, ¿no? Sí, claro, estaba el blockchain se encontró, dijéramos, ya con un terreno abonado en el sentido de que toda la criptografía de clave pública, pues, tuvo un desarrollo muy importante porque está en la base de todo lo que es la autenticación de los documentos, ¿no? Mediante firma electrónica y, bueno, como me imagino que muchas de las personas que nos escuchan saben, pues, realmente es la combinación de estas técnicas de criptográficas con el peer-to-peer, ¿no?, que había evolucionado por otro lado, lo que en una idea muy brillante, ¿no?, pues, da lugar al blockchain. De hecho, ya desde el PRIN, desde un punto de vista jurídico, nosotros cuando comenzamos a trabajar en firma electrónica y demás en algún proyecto que teníamos, en concreto uno con los notarios, el problema que nos planteábamos era cómo simular, cómo reproducir en el ámbito virtual un mecanismo que es muy importante en el mundo jurídico, que es la posesión. La posesión, el hecho de que alguien tenga algo en sus manos, jurídicamente tiene mucho valor. Si tú llevas unas llaves de un coche en tu bolsillo, hay una presunción de que ese coche es tuyo, de que... y eso es muy importante desde el punto de vista práctico. Claro, el problema es que la posesión, el yo tengo este objeto, era imposible de reproducir en el mundo virtual porque los objetos no son únicos. Entonces, realmente, desde la perspectiva jurídica, una forma de ver lo que ha aportado el blockchain es que permite que la posesión, el que alguien ahora a través de un NFT tenga un cuadro y diga, este cuadro lo tengo yo, es realmente el hueco, ¿no?, el hueco muy importante, ya digo, desde un punto de vista jurídico, que ha venido a llenar la cadena de bloques. Y bien, ya digo, entonces, durante mucho tiempo estuve con esta tecnología, con la firma electrónica, ahora ya me centro más en inteligencia artificial, sin dejar de explicar también, blockchain, en la docencia, porque es una tecnología que en estos momentos es fundamental, ¿no?, que los alumnos también conozcan alguna idea sobre ella, ¿no? Sí, lo que has comentado, porque yo, por ejemplo, desconocía, ¿no?, pero sí que es cierto, ¿no?, que la tecnología lo que ha hecho ha sido poner en digital los objetos o propiedades, ¿no?, que tenemos hoy en día a través de un token, ¿no?, digamoslo así, que eso es lo que ha hecho. Bueno, José Félix, pasamos con la siguiente pregunta. Bueno, el día 29 de septiembre, tal y como he comentado en el anunciado, se celebra el ERA, el blockchain, Zaragoza. Una de tus especialidades, tal y como hemos comentado ahora mismo, es la inteligencia artificial y bajo el título Blockchain, inteligencia artificial, participas en este congreso, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco la relación que existe entre la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. Bueno, hay una relación, podríamos decir, no técnica, sino un poco de que son dos tecnologías que en este momento están implosionando, están muy de moda, por decirlo de alguna forma, entonces cuando uno ve las tecnologías emergentes, ¿no?, las tecnologías disruptivas de esta década del siglo XXI, pues ahí la inteligencia artificial y el blockchain van juntos, pero juntos por esta circunstancia, ¿no? Luego, cuando uno hace una primera aproximación, ya desde un punto de vista más tecnológico, ve que son tecnologías muy distintas en sus fundamentos técnicos, en su funcionalidad, ¿no? Entonces, al principio uno las ve un poco como el agua y el aceite, dice realmente, ¿no?, que tienen que ver una y otra. Pero, como siempre, cuando uno ya profundiza, cuando uno llega a los entornos reales, cuando uno llega al entorno de aplicación, se ve que tienen funcionalidades que en muchos casos pueden combinarse, ¿no?, y obtener un valor añadido de la suma de ambas tecnologías. El registro, el blockchain nos aporta una información, ¿no?, una perdurabilidad en la información, una integridad en la información que puede ser muy valiosa, por ejemplo, para reforzar la explicabilidad de la inteligencia artificial. Uno de los problemas grandes que tiene desde el punto de vista jurídico la utilización de la inteligencia artificial es que en derecho normalmente exigimos que las decisiones tengan una justificación. No nos basta con que alguien nos diga esto es así, sino que necesitamos que nos diga por qué es así, por qué me pones esta multa, por qué me cobras este impuesto, por qué me llevas a la cárcel, ¿no? Bueno, es un imperativo constitucional, ¿no? Claro, la inteligencia artificial, sobre todo el machine learning, pues todos sabemos, son cajas oscuras y conseguir esta explicabilidad es algo que preocupa y es algo de gran complejidad y, de hecho, es una auténtica barrera, ¿no?, para la adopción en muchos contextos de las herramientas de inteligencia artificial. El blockchain puede aportar una trazabilidad de todos los procesos de entrenamiento, de todos los procesos de aprendizaje en una primera fase. Puede también en otros sistemas basados en reglas o que sí te aportan cierta información sobre su proceso de razonamiento. Esta información también podría registrarse con blockchain, de forma que estas justificaciones, que tan importantes son, como digo, para el ámbito jurídico, quedaran reforzadas, además, ¿no?, con esta garantía de autenticidad y que las cosas han sido realmente así con blockchain. Por poner otro ejemplo, que una cosa en la que yo sepa todavía no se está desarrollando, pero, bueno, es de las primeras aplicaciones que vienen a la mente son en materia de smart contract, porque los smart contract aunan la inteligencia con la necesidad de que siempre hay en los contratos de autenticidad, porque el contrato lo hacemos ante el notario porque necesitamos que el contrato sea auténtico. También necesitamos comprobar que, por ejemplo, si alguien ha ido pagando los plazos o ha ido cumpliendo con algunas de las obligaciones que tiene en el contrato, que eso efectivamente ha ocurrido. Entonces, el smart contract se ve como un contexto en el que ambas tecnologías confluyen de una forma natural, ¿no? Bueno, en otros muchos ámbitos, ¿no?, donde el blockchain puede aportar garantía de cómo se gestionan los datos, que se están utilizando, ¿no?, para los sistemas de inteligencia artificial, ámbito sanitario, en la materia que… una aplicación dentro del derecho que se utiliza inteligencia artificial, que es la resolución online de disputas, ¿no? Tenemos un esto contencioso normalmente de pequeña entidad, ¿no?, de consumo, una pequeña cantidad que yo creo que me debes y lo que se llama un proceso monitorio de nuestro derecho, pues lo resolvemos online sin necesidad de ir al juzgado de una forma más abreviada. Es algo que se está intentando potenciar para agilizar el funcionamiento de la justicia. Se utiliza inteligencia artificial porque hay sistemas de inteligencia artificial que saben negociar, que ayudan a negociar, que te dicen, oye, ahora ofrece esto que seguro que el otro ya lo acepta ya que esto se ha acabado. Bueno, pues ahí también habría un encadenamiento, ¿no?, de las dos tecnologías bastante natural. Y, bueno, conforme vayamos adelantando, seguro que surgen un montón más de aplicaciones, sí. Desde luego que sí, ¿no?, sin duda. Y muy interesante, ¿no?, todo esto que estás contando, José Félix, porque yo mucho de lo que estás contando lo desconocía, ¿no?, y con lo cual me parece súper interesante, ¿no?, y también, por supuesto, para la audiencia, ¿no?, porque seguro que desconocían todos estos temas. Bueno, José Félix, eres autor, ¿no?, de más de 30 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, entre las que se encuentran los libros, ¿no?, en 2003, Decisión Jurídica y Sistemas de Información, 2011, Derecho y Cultura de Protección de Datos, y en 2013, Gestión y Evaloración de la Documentación Judicial en un nuevo contexto tecnológico. Bueno, un poco en base a tu experiencia, ¿consideras que actualmente la legislación lo hace a favor de la tecnología o habrá tecnología por delante de la legislación? Bueno, hablando de la legislación, tenemos que hablar de Europa, porque realmente es la parte del mundo donde más se está profundizando, en mi opinión, en la reflexión en que la tecnología hay que utilizarla, pero hay que tener siempre en cuenta los derechos fundamentales como límite para la tecnología, ¿no? Siempre se dice la tecnología no es buena ni es mala en sí misma, pero tampoco es neutral. Es decir, influye, ¿no?, el hecho de que estemos utilizando tecnología. Entonces, bueno, lo más conocido es el derecho a la privacidad, la protección de datos, no es el único, pero por poner un ejemplo, pues en Europa es donde se ha hecho ya un informe sobre uso ético de la inteligencia artificial por un grupo de expertos, ¿no?, que formó la Unión Europea, y ese informe está sirviendo de base para la elaboración del que será el primer reglamento seguramente a nivel mundial sobre utilización ética de la inteligencia artificial. Entonces, estamos en el debate de que algunas personas que ven la tecnología de una determinada manera consideran que estas normativas son barreras, son obstáculos para un avance tecnológico, podríamos decir, libre de toda traba. Claro, mi opinión como jurista, pues, está más bien en el punto de vista de que la tecnología no es lo más importante. Lo más importante somos las personas y hay que pensar siempre en cómo va a afectar a las personas una determinada aplicación tecnológica. Entonces, esa sensación que a veces se tiene, ¿no?, sobre todo en materia de protección de datos, pues, hay determinados contextos tecnológicos como el que dice, por ejemplo, al de protección de datos lo echarían por la ventana porque le siempre está poniendo pegas, ¿no?, queremos hacer este perfilado, queremos no sé qué, oye, pero es que... Pero hay que comprenderlo, hay que comprenderlo que esta reflexión es imprescindible y que la normativa, pues, tiene que tener esto en cuenta. Hecha esta aclaración, luego, por otro lado, yo creo que desde el punto de vista normativo en Europa, la legislación está intentando acelerar en todo lo posible el desarrollo tecnológico porque existe una preocupación, porque nos hemos quedado atrás, porque en el tema de los datos estamos... Es decir, somos los principales productores de datos a nivel mundial, los ciudadanos de la Unión Europea, y nuestros datos están todos en Estados Unidos, entonces estamos haciendo el tonto, ¿no? Entonces, ahí no solo hay legislación, sino que hay más... Se hace todo lo que buenamente se puede, ¿no?, desde el punto de vista normativo, creo yo, para potenciar el data, la inteligencia artificial, pero, bueno, ahí la ley puede poco, tenemos que ser los profesionales y la gente que estamos en niveles que de verdad consigamos recuperar el terreno, ¿no?, que un poco hemos perdido. Bueno, José Félix, bueno, pues con mi parte hemos llegado al final de la entrevista. Yo personalmente me pasaría toda la mañana hablando contigo porque la verdad que además son cosas que desconocía, ¿no?, y siempre es importante, creo, conocer la legislación porque realmente el desconocimiento de ella no lo exime de su cumplimiento, ¿no?, con lo cual es muy importante siempre conocerla. José Félix, seguro, segurísimo que me dejo muchísimas cosas sin preguntarte. No sé si quieres añadir cualquier detalle a la entrevista que consideres interesante. No, simplemente agradecerte, ¿no?, la invitación y, bueno, y invitar a todas las personas que nos escuchan a la jornada del día 29 donde hablaremos de esto y, bueno, ya parece que se hablará de otros muchos más temas por personas que están en la punta, ¿no?, en la vanguardia, ¿no?, de la aplicación de estas tecnologías. Seguro que sí, yo no lo voy a perder, yo voy a estar allá en Zaragoza con vosotros y estaré viéndolo y para la audiencia, bueno, pues comentarles que es Legal Blockchain Zaragoza 2022 que se celebra el 29 de septiembre en Zaragoza, así que nos vemos allí. José Félix, muchísimas gracias por tu tiempo, solo me queda, bueno, pues despedirte y emplazarnos para vernos allá en Zaragoza. Vale, gracias. Un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego.